El 25 de noviembre nos reunimos aquí toda la comunidad del Instituto Santa Merenciana para frenar la violencia de género. Ojalá llegue el día en que no nos tengamos que reunir este día y que la violencia haya sido erradicada. Pero mientras tanto, todos los 25 de noviembre estaremos aquí apoyando a las mujeres, estaremos aquí por la igualdad. Vamos ahora a escuchar un manifiesto que nos va a leer Diana y después haremos un minuto de silencio. Exigimos de una vez por todas la eliminación de la violencia de género en sus diversas formas y expresiones, puesto que vulnera los derechos humanos, el derecho de todas las personas a la vida, a la integridad física y moral, que está expresado en el artículo 15 de la Constitución Española. Queremos que se respete la resolución 48 barra 104 de la ONU, 20 de diciembre de 1983, en la que se expresa la urgente necesidad de una aplicación universal del respeto de los derechos de las mujeres, de los niños, así como los principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. A nivel educativo, debemos proponer una educación integral, una educación basada en el respeto mutuo, la tolerancia, que permita a los jóvenes consolidar su propia identidad, el crecimiento personal sin la armadura emocional de la masculinidad tradicional, una educación basada en la ética de la igualdad, que les permita crecer sin las limitaciones de los estereotipos sociales. Una educación como instrumento para luchar contra la desigualdad por razones de procedencia, etnia, sexo, religión y opinión. Las cifras que arrastra esta lacra social, desde el 2003, fecha en la que empezaron a contabilizar las víctimas, hasta el último trimestre de este año, son 1.027 mujeres. 51 mujeres fallecidas este año y 34 menores asesinados, además de los 43 que han dejado huérfanos. De estas 1.027 mujeres víctimas de violencia de género, 28 se han producido en Aragón, siendo 2 en Ceruel, 4 en Huesca y 22 en Zaragoza. En este terrible año 2019, tan contaminado por la violencia machista, Romina, Rebeca, Leonor, Kelly, Rosa María, Daria, Seila, Silvia, Juana, Manuela, Dana, Ana Lucía, Sandra, Alba, María Elena, Ica, Elena y otras 33 mujeres anónimas han sido asesinadas. Por todas ellas y por todas las víctimas de violencia de género anteriores, debemos mirar de frente a los maltratadores y decirles nos queremos vivas, nos queremos felices y sin miedo, nos queremos libres, basta ya de tanto machismo, el silencio te hace cómplice y queremos que seáis cómplices pero de nuestra libertad, basta ya. El silencio por todas esas víctimas de este año. Pido a los chicos de tercera A y a María Elena que se acerquen porque van a cantar un rap de momento, luego igual. Feminismo, un tema un tanto delicado en el que una chica sufre porque día a día la acosaron, se puede crear polémica por lo que digo pero yo misma tuve que huir de un tío que no me paraba de seguir. Llegué a mi casa y pensaba en lo que las tías tenemos que sufrir. Recapacita, Recapacita. Ahora resulta que tenemos que vivir con miedo, ahora estamos locas por defender lo que es nuestro. Recapacita, Recapacita. No soy tuya, yo soy mía, no sigas en este ritmo de vida porque quiero vivir, no sobrevivir y de los tíos no quiero huir. Recapacita, Recapacita. El respeto a la mujer es fundamental, no solo a la mujer sino en general. Recapacita, Recapacita. Un día al fin seremos libres, diremos que hicimos real lo que era imposible. Recapacita, Recapacita. Yo soy y seré lo que quieras ser. La pregunta no es quién me va a dejar sino quién me va a detener. Si dejas salir tus miedos tendrás más espacio para vivir tus sueños. Sé exactamente lo que quiero, la igualdad en todo el mundo entero. Si te mueres, somos fuertes. Me hice libre, vivo libre en este mensal, se da que en la tierra. Decir la verdad muchas veces me encadena. Seremos las brujas que arderemos en tu hoguera. Que defenderemos palabras sin derechos, somos la cantera. Recapacita, Recapacita. La poesía y libertad no se vende, se defiende. Y ahora yo por ti digo... ¡Sí que puedes! ¡Somos fuertes! ¿Cómo, chicos? ¡Sí que puedes! ¡Somos fuertes! ¿Profesores? ¡Sí que puedes! ¡Somos fuertes! ¡Vaya! ¡Sí que puedes! ¡Vaya! ¡Sí que es! ¡Bravo! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Vaya! 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 Te suelto aporismos con talante, mirando siempre pa'lante Porque este no es un tema cualquiera, es para que sigas tu camino distante De todo lo que no te aporta no ser convienta en algo frustrante Porque voy mirando por donde piso, buscando entre mis principios Ya que si no fuese por estas percales no estaría aquí Sin miedo a vivir, sin fiel amor y solo con ganas de sonreír Pensaba que mi vida se nublaría, que no podía proseguir Pero sabes, no tengas miedo, las estrellas siempre estarán ahí Que el sol siempre va a salir, hermano, tienes un sueño que cumplir Pero antes de hacer a alguien feliz, hazlo por fin Para que nadie te quite esas ganas de vivir Y que antes pensaba en la vida, son dos días porque no están pasando Ahora discute y no dejo que ningún minuto se vaya volando Por los míos que son recortados Por la maga, por el papa y el abuelo que antes del cielo me está vigilando Por no decir mi crew que estén siempre apoyando Que los neteros naciendo que el parque esté explotando De gracias por tener un decho Por no tener la mala suerte como a unos hitos miradas de suelo Que la vida está llena de sorpresas Que la gente viene y va cuando les interesa También se irán personas que todas pensabas que seguían Pero tienes que ser fuerte y aprovechar con los que quedan en vida Pensar en metas y caminos que quieres seguir Y ir a por ellos aunque casi no te queden puertas pa' vivir Cuando lo consigas, celébralo Y recorda desde donde empezó todo Desde lo llamo, la victoria, los fracasos A que todo el mundo te esté admirando Ay, que pregunte cómo lo has logrado Y ahora vienen unos pocos consejos pa' la vida Por si no crees que has disfrutado Uno, no desperdices a quien poco es Que dentro de un tiempo mucho podrás ser Sé tú mismo, piensa en positivo Súper a él, con lo que muchos ven latillos Tú has lo castillo y Saca al lado positivo a todos los problemas Que el mundo está lleno de hipócritas Que no paran de bajarte en la moral Que su único objetivo es verte mal Y el último y más importante Respeta y será respetado Lo que me enseñó la vida antes de estar rapeando Y yo, antes de estar rapeando Un placer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.